Un buen mensaje, es un mensaje actual, totalmente actual. Esa mujer, seguro joven, perdió las dracmas, y perdió una, y notificó públicamente que le faltaba una de las diez. Pero en ese mensaje hay una buena noticia. Miren, yo en todos estos días había una ausencia de carga en mí para predicar. No tenía absolutamente nada, pero ayer por la noche el Señor habló a mi vida. Y de las noticias de la escenificación que hemos visto, quiero que cogéis a los niños, por favor. No por nada, no es por mí, ¿eh? Yo ya he recibido el mensaje y sé lo que voy a hacer. Es por vosotros. De la escenificación que hemos visto hay algo muy importante que incluye en ello intrínsecamente una buena noticia. El que, si alguien nota que le falta una dracma, es porque las ha contado. Lo voy a repetir. Parece algo muy sencillo, pero es muy profundo. Si alguien nota que le falta una dracma, es porque las ha contado. Y en esta tarde, en estos minutos, lo que propone el Espíritu de Dios, lo que te propone es que cuentes. ¿Por qué? Porque hoy hay mucho miedo a contar. ¿Cuánto hace usted que no las cuenta? Contar es algo que se tiene que hacer con diligencia. Que se debe hacer habitualmente. Contar las dracmas es una tarea de cristiano. Te propongo, pues, contar, cuenta, mírate por dentro. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera. En segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos, pues, por ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No, 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 no. No te estoy pidiendo que cuentes mis dracmas. Te estoy pidiendo que cuentes las tuyas. El mandamiento del apóstol Pablo a la iglesia no fue examina a la iglesia. El mandamiento fue examínate a ti. Porque sabemos contar las dracmas de los demás. Pero no nos atrevemos a contar las nuestras. Sabemos ver cuando a un hermano le falta eso, le falta lo otro, le falta aquí, le falta allí. Pero no nos atrevemos a contar lo que nos falta a nosotros mismos. Estamos acostumbrados a hacer un examen constante de todo, menos de nosotros. Y lo que te propone el Señor esta tarde es, cuenta. Mírate por dentro. Mírese usted por dentro. Hacemos un examen de el dinero que tenemos en el bolsillo. Hacemos un examen de lo que nos falta para fin de mes. Hacemos un examen de cómo compraremos esta semana. Y tenemos las cuentas muy bien hechas de todo. Menos de nosotros mismos. Lo que te propone el Señor hoy es, cuenta. Revisa las dracmas. Sé diligente en esto. ¿Por qué? Sencillo. Porque si no hay diez, no hay boda. Hermanos, no estamos hablando de jugar a la iglesia. De jugar a ser cristiano. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de la vida eterna. Así es. Estamos hablando del cielo y el infierno. Estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de que cualquiera de nosotros, me encanta este tiempo porque nos pone el Señor al borde del precipicio. Cualquiera de nosotros coge el COVID hoy y mañana no está. De hoy para mañana. Una semana duras. Examínate a ti mismo. Estamos hablando de eso. Sin diez dracmas, que es la dote, no hay boda. Ahora, repito, usted lo cuenta todo. Cuenta los dientes de sus hijos. Cuenta la ropa que tienen. Examina su casa. Cuenta si hay espaguetis, pasta, macarrones. Pero no se cuenta a sí mismo. Lo que nos propone el Señor hoy es, vamos a contar. Amén. Y como bien escenificaban bíblicamente, para recuperar aquello que hemos perdido, hay que barrer. ¿Alguien conoce ese arte? Es tremendo. Hay que barrer. Porque si no se barre, uno no encuentra. Y barrer es tan sencillo como quitar la suciedad. Porque a veces hay tanta suciedad que no encontramos nada. Solo encontramos suciedad. Y muchos de nosotros nos acostumbramos a lo sucio constantemente. Vemos la paja que tiene el hermano y no dejamos de ver la viga que tenemos nosotros en los ojos. Y no contemplamos lo sucio que estamos queriendo limpiar al que tenemos delante. Que triste es esto, ¿verdad? No conozco a ninguna de vosotros, de vosotras ni de vosotros tampoco. ¿Por qué no? Que limpie su casa o el suelo con un trapo más sucio que el suelo. Porque cuando se limpia con algo más sucio, no se limpia, se ensucia más. Y de eso se trata o tratamos de intentar limpiar al de alante. Y nosotros estamos más sucios y en vez de limpiar, ensuciamos. Para recuperar hay que barrer. Y para poder barrer, hay que abrir la luz. Y sin escritura, sin la palabra, sin la luz, usted no se puede examinar. ¿Le ha hablado el Señor a su vida? ¿Ha hablado el Señor a su alma? ¿La luz ha interpelado en su corazón? Son, miren hermanos, sin diez no hay boda. Y escúchenme, permítanme que les hable algo más profundo aún. Nunca ha sido de usted el esfuerzo de tener las dragmas. Porque la joven que tenía la dote no se la había ganado. Era la herencia de su Padre. ¡Aleluya! ¡Ah! Y esto es tan importante, es sumamente importante. Porque lo que usted ha perdido, no es suyo. No, no, es muy alto lo que estoy hablando. Lo voy a repetir. Lo que usted ha perdido, no le pertenece. Es por eso que el esfuerzo ha sido de otro. Lo que usted ha perdido, ha sido el regalo heredado del Padre. La novia solo trabaja en guardarlas y conservarlas, pero no trabajó en obtenerlas. Amén. Porque lo que tenemos no es nuestro. Y este es el punto más importante, creo, que el Señor me ha hablado. Muchas veces, al usar algo cotidianamente, nos hace olvidar que no es nuestro. ¿Están aquí? Lo voy a repetir. Muchas veces, al usar algo cotidianamente, nos hace olvidar que no es nuestro. La Biblia no es nuestra. Los versículos que usamos no son nuestros. La revelación no es nuestra. Las alabanzas no son nuestras. La oración no es nuestra. Si alguna virtud en usted no es suyo. Si algún don tampoco le pertenece. Si algún fruto del Espíritu, paciencia. Si alguna humildad. Si algún gozo. Si alguna templanza. Si algún fruto en amor no es suyo. Otro. Se lo dio. Tenemos como nuestro algo que nos es prestado. ¿Y por qué insistes, pastor, en esto? Es fácil. Porque si cuando pensamos que es nuestro y lo perdemos, no damos importancia. Porque cuando uno pierde algo que es de él, no tiene que dar cuentas. Pero tengo una mala noticia. No estás dando cuentas de lo que perdiste. Y te creíste que era tuyo. Y la mala noticia es, no es tuyo. ¿Cómo me presento en casa de alguien que me ha prestado algo? Me ha prestado el coche, me presento en su casa, me pregunta por el coche prestado y disimulo. ¿Están aquí, hermanos? Lo voy a repetir. Pablo, ¿me prestas el coche? Mañana te lo devuelvo. Voy a su casa. Hola, ¿qué hacéis? Mira, sí, traigo la llave. Bueno, ¿y el coche? Ay, que es bonita esta pared que tienes aquí. Pero ¿y el coche? Ay, que me pones un vaso de agua. ¿Y el coche? ¿Me puedo sentar en tu sofá? ¿Y el coche? Y yo disimulo, es lo que está haciendo usted viniendo a la casa de Dios sin aquello que Dios le prestó y usted disimula. Está disimulando. Y está aquí simulando que no perdió nada. Como pensó que es suyo, yo si lo pierdo me doy cuentas a mí. Pero tengo una mala noticia. No es suyo. La novia trabaja en el esfuerzo de guardarlas y conservarlas. Recuerdo aquel hijo de los profetas. Cuando golpeando el árbol perdió la hacha y gritó. ¡Ay, señor mío! La costumbre de golpear con el hacha no hizo pensar a aquel hombre que ya era suyo. Escúcheme, que no es suyo. Que se lo dio el Señor y le pertenece. Que si usted tiene salud, no es suyo. Que si alguna virtud en usted, no es suyo. Que le pertenece a otro. Ha golpeado tantas veces y está tan habituado a usar el hacha. Que creyó que era suyo. Pero cuando lo pierdes, aquel hombre supo hacerlo. Gritó. ¡Ay, señor mío! No era mío, señor. Era prestada. ¡Oh! ¿Alguien de aquí puede tirar paredes en un piso de alquiler? ¿Paredes maestras? ¿Alguien puede derribar su casa de alquiler y hacerla de nuevo? No, usted cree que es su casa, pero no es suya. ¿Cómo que usted viene a la casa del Señor creyendo que es suyo? Y ponemos aquí, plantamos ahí, y ahora me siento aquí, y ahora hago esto, y ahora hago lo otro. No es nuestro, hermanos. Es prestado. Cuando se pierde algo que no es mío, le doy la importancia que debiera. Y digo, hermanos, y esto lo recupero, lo reciclo de otro sermón. El hijo del profeta gritó, porque la pérdida del hacha merecía un grito. ¿Estáis aquí, jóvenes? Yo apuesto que aún estos que acaban de empezar ya han perdido algo en el camino. Lo voy a repetir. El que perdió el hacha no hizo así, la pierde y se va. Gritó. ¿Por qué? Porque perder el hacha merecía un grito, hermanos. ¿Cómo podemos disimular de esta manera? Perdemos lo que no es nuestro y no gritamos. ¡Ay! ¡Lo he perdido! Y el río, el fondo del río, con miles y miles de hachas de gente que no ha gritado, porque si no se grita, no se recupera. Esto no va de un culto, hermanos. Esto no va de ahora levantar la mano y ya está. Esto va de gritar. No, no, no. Esto no va de... ¡Ay, cómo no han estado las niñas, eh! ¡Qué bien! ¡Qué guapas eran! ¡Oye el pelo de esta! ¡La cara de la otra! No va de eso, hermanos. ¡Va de gritar! ¡Va de gritar! Pero tengo una noticia, hermano. Si gritas, el profeta viene y recupera el filo. Otra oportunidad. Si tú gritas, hay alguien capaz de sortear las aguas de los ríos y por más que pese el hierro, puede recuperarlo. Pero hoy nadie grita. El disimulo es colectivo. Coros que no gritan, pastores que no gritamos y cientos de hachas debajo de los ríos porque gente, iglesias, hombres, mujeres, cristianos en vez de gritar, disimularon. Y ese disimulo colectivo provoca que quizás haya alguien cortando el árbol con las uñas. Y no sepa por qué está mal. Estás mal porque los árboles no se cortan con uñas. Hay que gritar para recuperar lo perdido. Intentando cortar el árbol con las uñas porque no hay hachas. Hay que recuperar lo que hemos perdido. Y aún otros, ni tratan de cortar árboles, sino que se quedan en la iglesia mirando cómo lo hacen otros. Un día usted cortó un árbol, pero ahora ya mira que lo hagan otros. Aquel que perdió el hacha, el profeta Eliseo le preguntó dónde cayó y lo confesó. La pregunta es, ¿va a confesar usted dónde cayó? Lo voy a repetir. Confesó usted dónde cayó. Lo voy a interpretar diferente. Le cayó el hacha. En nosotros es distinto. Nosotros no cayó el hacha. Hemos caído nosotros. Porque para recuperarlo hay que confesar. Quiero, por favor, que el Señor me use para esto. Para recuperarlo hay que confesar. No hay que ver una escenificación y levantar la mano y hasta hay que guapas las niñas. Para recuperarlo hay que confesar. Y se lo confesó el jefe de los profetas. Porque hay quienes se pastorea solo, ¿verdad? Yo se lo he confesado a Dios y ya está. Está muy bien, pero hay que confesarlo al profeta también. Es la norma bíblica. Yo no la he escrito, hermanos, pero es así. Y se lo confesó. Y en esa confesión, no fue una charla, ¿eh? Fue una confesión. Porque hay quien, no, quiero tomar café, ¿qué es esto? El fútbol, lo otro, aquí y allá. Y como que has hecho un amago de confesión, pero no lo has dicho. No, no. Hay que decir, he caído en esto, hermano. No tiene que ser una charla entre amigos. Hay que confesar. ¿Por qué? Porque en la charla no hay humillación. En la confesión, sí. He hecho esto y perdí aquello. No golpeé de esta manera y lo he perdido. He caído y he perdido aquello. Hay que gritar, hay que confesar, hay que humillarse. ¡Basta ya de charlas! ¡Confesad! ¡Basta de saludos de sombrero! ¡Confesad! Si usted no grita, no recupera. No es nuestro, hermanos. Nos hemos creído que es nuestro y no es nuestro. Nos hemos creído que la virtud perdida nos pertenecía. Y hemos hecho lo que hemos querido con ello, pero no es nuestro. Es prestado, hermanos. Nos prestan algo y lo perdemos. Pero no hay disimulo delante de él. ¿Cómo vamos a la casa del Señor sin el coche prestado? Y disimulamos. Y que ore fulano y nos ponemos a orar. Señor, Padre, pero si estás disimulando delante de los hombres, ¿qué piensas? Que Dios no sabe que lo has perdido. Porque delante mío puedes. Pero delante de él. Él es el ojo que todo lo ve, hermanos. No hay disimulo que valga. Ese valor de propiedad privada. A usted le ofende mucho que le toquen aquello que es suyo. Sin embargo, usted pierde lo que es de Dios y no se ofende. Sin embargo, como decía alguna de las hermanas mías, de estas niñas hermosas, perder el alma forma parte de perder algo prestado. Hay quien se cree que si se pierde él, se ha perdido él y ya está. No, perdona. La Biblia dice que fuimos comprados por precio. La Biblia nos enseña que usted no se pertenece. Usted no es de usted. Usted es de otro. Así que si se pierde, está faltando al respeto, al amo. No, dragmas, virtudes, pero déjenme que vaya al corazón de lo que a mí me ha hablado el Señor. Dragmas, virtudes, dones, no lo pongo delante del Señor. Me falta esto, me falta lo otro. Pero hay algo que Dios nos prestó, que perderlo es una situación de extrema gravedad. La Biblia nos dice que un hijo nos fue dado. Y ¿saben qué acepción tiene la palabra dado? Dado significa confiado. Y es que nos confió a su hijo. Y hay quien no ha perdido una virtud, no ha perdido un don, hay quien no ha perdido ese fruto, hay quien literalmente en esta sala ha perdido al hijo. Hay quien ha perdido a Cristo, hermanos. Se nos confió al hijo, nos lo dio, nos lo entregó para que lo respetáramos. Y cuando yo pienso esto, viene una saeta a mi corazón, y es la analogía que usa la Biblia. Disculpadme, los que tengáis las conciencias muy despiertas en este tema, pero es la analogía que usa la palabra del Señor y yo no la voy a cambiar. Alguien ha perdido al hijo, y cuando viene esta palabra a mi corazón, digo, esa saeta viene a mi alma recordándome lo que dice la sulamita. Porque aquí se hablaba de que la dracma se perdió en la casa, pero la sulamita perdió al amado en la cama, hermanos. ¿Hay una tragedia mayor que en el lecho marital se pierda al amado? ¿Hay algo más inconcebible perder al hijo en el momento del amor? ¿Hay algo más fuerte que eso, hermanos míos? Perderle en el lecho, y yo decía, ¿qué no estoy haciendo bien si en la intimidad lo pierdo? Perderle en el lecho, y esto es para mí, hermanos, no sé si para alguien más, pero esto es para mí. ¿Qué no estoy haciendo bien en la cámara secreta si en la intimidad lo he perdido? ¿Qué no hizo bien la sulamita si lo perdió en el lecho? No lo ha perdido en la ciudad ni en el mercado. No lo ha perdido en el trabajo, lo ha perdido en el lecho. Muchas veces, y es la analogía que usa la palabra del Señor en consejería, aplico disciplina verbal a aquel texto al que no se niegue uno al otro, al que un hombre no se puede negar a la mujer ni la mujer al hombre, y aplico esa disciplina verbal. ¡Ah! ¡Pero yo niego la intimidad a mi Señor! ¡Me le estoy negando a él y lo pierdo en el lecho! Lo pierdo en el lecho. ¿Qué estamos haciendo con el hijo, hermanos? El hijo en mayúsculas es el hijo de otro. Otra oportunidad no es nuestra, es el hijo de otro. La Biblia dice, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros, como está escrito, entre los gentiles. Porque no lo respetamos como debiéramos. defiende a Cristo como si fuera tuyo. defiende a Cristo como si fuera tuyo, pero respétalo sabiendo que es de otro. defiende a Cristo como si fuera tuyo, pero respétalo sabiendo que es de otro. ¿Y por qué hago tanta insistencia en perder al hijo, a Cristo? Porque he visto a nuestra Carmen barrer la casa y encender la luz. Y por esos dos métodos, hermanos míos, recuperaba la dracma que propiciaba la boda. Pero si uno pierde a Cristo, ha perdido la luz y la escoba, no va a poder recuperar nada. Porque si te falta él, ¿qué importa una dracma? ¿Qué importa una moneda? La sulamita lo pierde en el lecho. Fuerte. Adán en el paraíso. No, el egocentrismo de la interpretación humana es que Adán perdió el paraíso, no hermanos. Eso es una interpretación humana, que está bien, no está mal, pero lo que perdió Adán no es el paraíso. Lo que perdió Adán es Dios. Lo voy a decir si me importa un bledo el paraíso. Yo a quien no quiero perder es a Dios. Adán no perdió el paraíso, hermanos. Adán perdió a Dios en el paraíso. ¿Qué quiero decir con esto? Escúchame, por favor, esto es un punto pastoral muy importante. Porque la culpa no es del lugar, la sulamita el mejor lugar del mundo, el lecho. Adán el mejor lugar del planeta, en el paraíso. La sulamita lo pierde en el lecho y Adán lo pierde en el paraíso. Ah, porque usted culpa a la iglesia de lo que usted pierde. Porque usted atribuye la culpa al lugar. Si yo estuviera aquí, si yo estuviera allí, si yo pudiera hacer esto, si yo pudiera hacer lo otro. El lugar no es la causa de lo que usted ha perdido. Es su pecado. Pero tengo una noticia, hermanos. Lo que pierde la sulamita en el lecho. Lo que pierde Adán en el paraíso, lo recupera el malhechor en una cruz. Porque no vas a recuperar la dracma en el paraíso. No vas a recuperar al señor en el paraíso, ni al amado en el lecho. Hay un lugar donde te espera. Es donde se recupera al hijo. Y ese lugar no es otro que la cruz. Usted ha creído que venir a la iglesia es llevar la cruz. Usted ha creído que ostentar un cargo es llevar la cruz. Que cantar alabanzas es llevar la cruz. Recupere al hijo. En la cruz. Y quizás ahora, después de esta explicación bíblica, haya alguien que quiera ahora sí. Decir, lo he perdido. Hay que ser valiente, hermanos. Es por eso que es cruz. ¿O va a disimular usted? ¿Va a disimular otro día más? O va a decir, no, hermanos, delante de vosotros lo digo. La he perdido, he perdido la dracma y algo que no funciona. Pues así, como siervo de Dios, en la presencia de su espíritu y en el orden de su palabra, te llamo al arrepentimiento. Así como se hizo hace dos mil años, se hace hoy, en el 2021 ya. Así como se hizo en Judea, se hace en Barcelona. Arrepentíos, el reino de los cielos se os ha acercado. Cierre sus ojos. Y si hay alguien aquí hoy, que ha perdido y quiere recuperar, que descienda esta cruz aquí. Lo voy a repetir. Espero que no disimule. Si hay alguien hoy aquí, que desea recuperar, que levante su mano, si quiera, allí donde esté, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a orar todos. Gracias por ver el video.